Conciudadanos, en mi calidad de Secretario Nacional de Información Pública, permitidme en primer lugar mi respetuoso saludo a ustedes. El pueblo del Ecuador y del mundo conoce que el Gobierno Nacional reiteradamente y sin reserva alguna ha contribuido eficazmente al fortalecimiento del proceso informativo electoral. Función, esta, encomendada expresamente a la institución que dirijo. A la prensa nacional e internacional consta que nuestra estructura informativa, que es amplia y compleja, siempre ha estado abierta para todos los medios de comunicación social. De ahí que, como expresa un distinguido editorialista, estos medios de comunicación social juegan un papel de trascendental importancia en la tarea. Por otra parte, la Secretaría Nacional de Información Pública, durante el periodo preelectoral, ha considerado de su deber, teniendo como objetivo primordial la tranquilidad ciudadana, profesionalizar al máximo su trabajo, garantizando con ello el derecho a la información del pueblo ecuatoriano. Hemos entregado boletines informativos diarios y nos inhibimos de realizar comentarios que de la información pudieran conducirnos hacia la polémica. Esta, nuestra conducta, es invariable. Creo de mi deber señalar que, mientras nuestra voluntad de servicio es absoluta, los medios técnicos con que contamos no son infinitos. Por ello, me he preocupado expresamente, mediante exposiciones e invitaciones previas, que la prensa conozca de nuestras capacidades y limitaciones a las que he hecho referencia. Debo indicar que esta Secretaría entregará información permanente a la ciudadanía de los resultados extraoficiales de los comicios, mediante el sistema de computación, el mismo que será difundido en cadena de radio y televisión. Para terminar, al reiterar mi saludo a la Nación, cuya sagrada voluntad cívica tendremos el honor de difundir, pido a todos y a cada uno de mis compatriotas, la máxima colaboración en este evento histórico político, en la seguridad de que todos los ecuatorianos cumpliremos imperturbablemente con nuestro deber. Muchas gracias. Gracias.